Hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy te traigo un nuevo tutorial acerca de esta red social que es facebook a cómo ocultar una historia a una sola persona a una persona específica oa dos o tres si quieres simplemente seleccionando te voy a enseñar esta manera de hacerlo de una manera muy fácil y sencilla digamos vamos a facebook ok me voy a crear historia y voy a elegir una foto cualquiera y me voy a lo que es privacidad ok en este caso mi estado o mi historia simplemente lo puede ver mis amigos contactos no pero si tú específicamente quieres ocultar a una persona que no lo vea esa persona tu historia vas a hacer de la siguiente manera haces clic donde dice ocultar historia a haces clic ahí y lo pones el check y estoy haciendo estoy haciendo un ejemplo por ejemplo digamos no se encuentra acá siempre más vas bajando o escribes el nombre directamente hago check si es a tres y solamente a uno y bueno y listo hago clic y regreso y me aparece esta opción ocultar historia a tal persona y regreso nuevamente se ha actualizado la privacidad y luego colocó compartir y listo ya lo compartí y esa persona está seleccionada mira ocultar historia a sigue ahí pero voy a deseleccionar yo simplemente les estoy haciendo un ejemplo y bueno eso es la manera que tú vas a hacer ocultar tu historia a una persona específica que no quieres que vea tus historias tus estados que coloques no y bueno así de fácil y sencillo espero me hayas entendido cualquier duda cualquier pregunta que me quieras hacer igual me lo escribes aquí en los comentarios y también me puedes seguir en mis redes como instagram facebook estoy como marisol-rb bueno será hasta un próximo vídeo bye